¿Qué tal mis queridísimos Géminis? ¿Qué nos dice? ¡Ay! El universo maravilloso, pues tu vida está fluyendo. Realmente, pues tu corazón está contento. Y aquí lo más importante es que tienes muchísimos cambios interiores maravillosos que te siguen con gran éxito para seguir adelante. ¿Qué nos dicen estas cartas tan bonitas? Pues que son momentos de prevenir en todo lo que tú estés haciendo. No estés volteando a la oscuridad, no estés volteando a cosas o situaciones que te están creando, pues un malestar o que te provocan desilusión o que te provocan llanto. No, nada, nada, nada de eso. Es una invitación para que tú puedas prevenir absolutamente todo en esta semana. Terminas un agosto teniendo muchísima suerte, entonces no es necesario que estés volteando a las cosas negativas ni a la oscuridad, porque entonces si tú sigues con negaciones, lo único que estás creando es jalar energías negativas para tu vida. Y yo digo que eso pues no es nada favorable para ti, eso no es bueno. Mejor vamos a continuar tu vida con esa energía que te dicen todo es tuyo. Todo en este momento. Yo te invito para que te metas a estos círculos de luz con los seres luminosos que son los ángeles y que son los arcángeles para que tú puedas tener estos cambios tan grandes que te está proponiendo el universo divino. Pues los contactos van a ser muy pero muy provechosos en tu vida. Todos los cambios que vienen para terminar debes de estar inspirado, debes de estar inspirada para tener estos cambios provechosos. Con la familia, todo muy bien, vas a empezar a dar pasos firmes de esta semana, terminación de agosto para comenzar septiembre. Renaces y te favoreces con cambios planetarios. Realmente te mandan fuertemente. Mercurio, principalmente Mercurio. Está empujándote, te está dando estos cambios hermosísimos que debes de prestar muchísima atención. Así de que mi Géminis, mi dualidad, mi aire, ese aire maravilloso, yo quiero que sigas con estos cambios y que los recibas. Porque muchas veces podemos tener cambios, pero los dejas pasar porque tú estás viendo hacia otro lado o porque hay un interés, pues realmente que no prestas atención en estas energías tan hermosas y tan fuertes que te están diciendo en este momento. Así de que da pasos firmes y sigue adelante. Te vuelven otra vez a invitar a que estés dentro de los círculos de luz porque tienes bastante trabajo y tú despuntas en el trabajo favorablemente. Cuando nosotros estamos fuerte en la luz maravilloso, acompañados de los arcángeles, todo se te da por añadidura. Mercurio, pues realmente es tu regente con un dinamismo y esa dualidad que yo siempre digo que eres tan inteligente para poder sobrellevar de una manera extraordinaria. Si Mercurio te está empujando y te está dando este dinamismo, pues qué mejor que tú por ti mismo, por ti misma, tomes las decisiones de estar en este proyecto de luz con estos arcángeles. Así de que yo quiero que estés en una gran comunicación perfecta. Una comunicación donde tú abres nuevas ideas que has estado pensando, 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 pensando y los vas a llevar a cabo porque sí se te van a dar. Todo lo que tú has estado pensando es el momento en que se te empiezan a dar todas las cosas buenas. Entonces, ¿cuál es mi mejor consejo? ¿Cuál es la mejor forma de comunicarte? Que sigas pensando todo en positivo. Que sigas realizando todo en positivo porque es el momento de agarrar. ¿Cómo vas a agarrar todas estas cosas positivas? Relacionándote perfectamente bien en lo social. Ahorita vienen cambios después de este eclipse bastante favorables para ti porque el universo maravilloso te habla, el universo maravilloso te dice estoy contigo y vas a formar nuevas comunicaciones, nuevas relaciones. Debes de tener un equilibrio ya que tu mente te lleva de lo positivo a lo negativo o de lo negativo a lo positivo. Entonces, si tú estás perfectamente bien equilibrada, si estás perfectamente bien equilibrado, pues entonces vas a tener este equilibrio del cual yo te estoy hablando. Cuando tú recibes esta luz extraordinaria de equilibrio, entonces ya no tienes tanto que andar volteando hacia un lado y para otro, sino simplemente llevar a cabo todo lo que tú quieres hacer, todo lo que tú quieres realizar. Así de que vamos a gozar de este equilibrio de perfección en cuanto a comunicación. Realmente aquí te dicen tu libertad. Tú eres aire y tú fluyes en una gran libertad. Esta carta maravillosa te enseña a que nadie tiene derecho sobre de ti. Debes de seguir caminando y dentro de tus pensamientos, pues siempre decreta tu libertad. Siempre decreta que todo lo que tú tienes que hacer porque tú quieres, porque te da gusto, porque te lleva a una tranquilidad, a una paz, tienes que hacerlo. Así de que la libertad para ti es extraordinaria. Eres demasiado flexible y demasiado adaptable. Así de que no te cuesta trabajo dar este brinco de libertad por la flexibilidad que tienes. Me fascinas por esa forma que tienes de actuar. Pues tu luz más fuerte está dentro de esta libertad que tú tienes dentro de ti, dentro en esta energía. Mira nada más la carta que se presenta, que tengas esta conexión divina para tener esta fuerza maravillosa en el plexo. Eres tan fuerte, eres una persona tan potente en la flexibilidad que te platico, que pues no hay otra persona a quien se merezca esta luz tan extraordinaria. Momentos en los que todo sale de tu garganta momentos en que tienes esta conexión con el arcángel Gabriel es extraordinario. Fíjate que estás en el momento más lindo, que estás en el momento más hermoso porque todo lo que decretes todo se te va a dar. ¿Cuáles son mis mejores consejos para ti? Decreta todo en positivo, decreta todo en abundancia, decreta todo en presente y vamos a dar esos pasos agigantados. Recuerda que este momento es para decir quiero esto con el arcángel Gabriel, hablarlo, comunicarlo, decirlo, decretarlo y seguir adelante porque todo se te está dando por añadidura. Estos cambios de los cuales se te están brindando y se te están dando, yo te digo que todos los días miércoles es el más importante para ti. Todo lo que hagas se te da todos los miércoles. Así de que vamos agarrando este cambio, esta transmutación, estas decisiones, estos pensamientos, estás de momento de decretar los miércoles, los miércoles favorables para ti al 100%. Así de que ve aprovechando toda la transmutación que tienes que hacer esta semana para que empieces fuertemente pues en septiembre, para que realices lo que tú quieras hacer y toma. Todo se te da por añadidura, todo se te da perfectamente bien. No es el momento de ponerte nervioso o nerviosa porque pues va a haber ciertos dolorcitos en la cual tú vas a querer estar acostada, vas a querer estar acostado y yo quiero que tengas mucha atención sobre tus hombros, sobre tus brazos porque puedes empezar a sentir unas cargas de energía pues no muy favorables, un poquito malas que te envían personas envidiosas o personas que se pueden cruzar en tu camino. No las atraigas. ¿Sabes qué es lo que debes de hacer para que tú te puedas acostar y puedas gozar de energías verdaderamente buenas? Entonces, sácalas, 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 no traigas esa inseguridad en ti, no traigas esas energías porque dentro de las energías que te pueden ocasionar o con tus pensamientos negativos esas energías tú las puedes atraer, pues realmente yo digo que las quites de ti y las mandes al lugar de origen. A veces esas energías medias malas que no te dejan fluir tampoco te dejan respirar. Entonces, yo quiero que estés alerta. Yo quiero que tus pulmones estén respirando al 100% porque a veces suelen taparse y tú jalas por ese estrés, por esas energías negativas, jalas y tapas tus pulmoncitos y es cuando tú te pones nervioso o cuando tú te pones nerviosas. Así de que pues no es tan importante que estés pensando en situaciones negativas o jalando energías para que tú puedas fluir y fluir y fluir porque todo lo que Dios quiere que tú sigas fluyendo. Siempre tu lema es yo pienso. Y al decir yo pienso, tú di, yo pienso en la luz maravillosa del universo que viene a mí en este momento, en este instante. Yo pienso en este momento que todo se me da perfectamente bien. Yo pienso puras energías positivas. Yo pienso en el trabajo que se te da al 100%. Yo pienso en una fluidez de dinero, de mucha economía para realizarme y para hacer todas las cosas. Fíjate bien, es sumamente importante que no describas para qué quieres el dinero. Simple y sencillamente pídenlo en abundancia para realizar lo que tú quieras, lo que se te antoje. Así de que lo vamos a hacer con esta luz extraordinaria. Comunicación y comunicación y más comunicación con los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Tienes una gran variedad de pensamientos, de palabra y de acción y debes de tomarlos. Tú conéctate con los ángeles, arcángeles y en automático todo lo que tú les digas que te ayuden, ellos están presentes contigo simple y sencillamente por amor. Simple y sencillamente porque eres tú. Simple y sencillamente porque tú generas esa energía positiva y es tiempo de sacar todo para seguir tan energético, tan energética como tú te lo mereces. Tú tienes una gran seguridad. Quiero que des pasos seguros comunicándote con esa inteligencia que tienes y pues principalmente tú no te conformas nada más con abrir caminos. Tú te conformas con hacer cosas nuevas, que es el momento. Tú te conformas con que se te llegue mucha economía. Tú te conformas con llevar pasos agigantados, firmes, que yo te doy un aplauso en cualquier cosa que tú quieras realizar. Así de que te acompañan los ángeles, arcángeles en todo tu caminar, en todos los procesos de tu vida para que tú llegues a esta prosperidad. Esta prosperidad se te da esta semana y siempre, siempre, siempre estás con deseos de aprender y de tener los mejores conocimientos. Así de que los mejores conocimientos aquí en este momento, pues son para que tú abras tus brazos, para que tengas esta transmutación. Tú tienes una vestidura totalmente fuerte, con gran agilidad mental y fuerte. Te quiero fuerte para comenzar un septiembre bastante glorioso. Que nos dicen los arcángeles, pues el amor eterno está siempre en ti. Toda la energía de Dios está puesta en ti esta semana porque es un amor maravilloso donde los ángeles, arcángeles y coros celestiales tienen el deseo de estar contigo, de poderte ayudar y de poderte proteger. Este momento es de quitar toda situación malsana. Fíjate cómo te vuelven a reafirmar en esta carta angélica que todas las cosas negativas ni siquiera por un instante las pienses para que no se estén pegando contigo. El romance maravilloso, natural, energético, los ángeles dicen sigue adelante porque te estamos ayudando con situaciones verdaderamente emotivas, con situaciones verdaderamente fuertes. Así de que brilla, lleva tu luz adelante porque la luz crística, lo más fuerte del universo está en este momento contigo. Esta carta que te están señalando ahorita se relaciona con la que sale en la luz propia de tu pensamiento para que tú puedas sanar. Así de que vamos haciendo obras bastante glorificante, bastante buenas porque la luz del universo divino está puesto totalmente en ti. Así de que hermosos Géminis, pues vamos a seguir adelante. No se te olvide la tómbola de septiembre donde te pido tu nombre completo, el lugar en donde vives y esto es totalmente gratis. Nada más tienes que poner tu nombre completo y el lugar así de facilito. Así de que suscríbete, dale like y toca la campanita. Siempre te traigo mensajitos maravillosos y ahora vamos a hablar de la frambuesa. Es olorosa, huele delicioso y aparte que sabe deliciosísima. Fíjate que es antioxidante natural con fibras solubles, contiene ácido fólico y vitamina C. Neutraliza influencias negativas en los radicales libres. Bueno para el tratamiento urinario por sus propiedades depurativas. Me encanta porque te ayuda a los problemas de la visión, reduce los riesgos de enfermedades de tu corazón y mejora. Fíjate que cosa tan interesante, mejora toda la circulación de tu cuerpo. Frena bastante fuerte el envejecimiento y mejora la memoria porque contiene mucho, pero mucho potasio. Purifica el interior de tu intestino porque contiene muchísima fibra. Así de que pues vamos a consumir frambuesa para sentirnos bien. Mi número telefónico signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas. Te veo a la próxima. Bye.